Déjanos mostrarte el mundo en tus oídos Luis Cárdenas, DJ, Cumbias Inmortales, sonido efecto Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevar por siempre aquí en mis labios Este sabor salado de nuestro adiós Y voy ya a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevar por siempre mi recuerdo Este final tan triste de nuestro amor Es la ley de la vida que nos depara Cuando le das amor paga tu dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Fui bien Fui bien Fui bien